Durante todo el 2022 fueron registradas 215 muertes violentas de mujeres, pero solo 35 de estas fueron clasificadas como feminicidios. De acuerdo con cifras enviadas por las autoridades estatales al Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Zapopan figura entre los 100 municipios con más feminicidios en el país, destaca en el lugar 19 con 8 feminicidios. Entrevistada al respecto, la Vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en México, Guadalupe Ramos Ponce, cuestionó la forma en que el gobierno del estado reporta estos delitos porque incluso las autoridades indican una disminución en los feminicidios. Es engañoso cuando hacen eso, o sea, es falso, es mentiroso, pues es manipulador esa cifra, esa información, porque en todo caso deberían de decir, hay tantos asesinatos y de estos solamente se consignaron tantos como feminicidios y ahí tienen la película completa, pero el decir que bajaron, pues a mí me parece ofensivo, ¿no? Es ofensivo porque es como querer ofender a las propias familias de las víctimas, ¿no? Es como que si les borraran a ellas su propia historia, ¿no? Si son, ¿en dónde deja entonces a esas, casi todas estas mujeres asesinadas y sus familias y solamente 35 están consignando como feminicidios? UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.